Hace un rato recibimos en nuestro estudio aquí al diputado Hamlet Melo, representante de la provincia de La Alta Gracia por el partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Hamlet. Un saludo, un saludo para ti, un saludo para Cristian, un saludo para mi hermano Gilles que está por ahí detrás de cámara. Un abrazo para todos, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Claro que sí, un diputado muy activo, que siempre tengo que decir desde... es un enlace y un apoyo en la zona de La Alta Gracia para los rescatistas. A los rescatistas saben que cuando pasa cualquier situación con un animal, Hamlet sale a rescatarlo. Y yo diría... De hecho, hace varios días, se me escapó enviarte una foto de una jovencita que subió algo en las redes. Allá hay una fundación que está haciendo más o menos lo que tú haces. Me llegó la foto, seguido le dimos seguimiento, un perro que habían dejado amarrado frente a residencial. Claro, y por eso es que es bueno que en cada municipio, que en cada provincia, haya alguien con el corazón noble para salir al rescate. Y yo diría que, Hamlet, los diputados disciplinados, háblame de eso que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Explícame de estos procesos que a veces se viven. Yo pienso que lo mejor es no comentar, porque primero son mis colegas, y segundo, yo pienso que cada persona tiene su librito. Hay personas que les gustan el escándalo, hay otras que no gusta salir quizás... Bajo perfil. Bajo perfil, pero hacer las cosas que a Dios le agrada. Yo pienso que eso que se dio ayer en las redes, o las redes de hecho no acabaron a todos los diputados, porque el tema es que se incluye el cuerpo legislativo, que dicho sea de paso, bastante mal que estamos en la sociedad, porque quieren que el que llega ahí, llegue a hacer lo incorrecto. Y con comportamiento como ese pienso, que es un llamado a que todos los legisladores mantengamos respeto. Si usted quiere que lo respetan, usted tiene que ser primero que respete. Yo pienso que es un tema que vi que el presidente se disculpó en las redes sociales, pero creo que fue de mal gusto, y fue inclusive innecesario, porque todos los que estamos ahí tenemos el mismo derecho. Todos, los 190 tenemos el mismo derecho. Hay uno que es el que preside, hay otros que tienen otras funciones, pero todos tenemos el mismo derecho, fuimos electos por el voto popular. Yo pienso que hay que manejarse un poco más y evitar ese tipo de mal gusto, porque a la población realmente no creo que le agrade ese tipo de comportamiento de sus representantes. Claro que sí, pero debieron darle el turno a Botello. Mire, lo que pasa es que en democracia siempre la mayoría se impone. Lo que había que hacer era someter la petición del honorable diputado, y iba a ser rechazada, porque ya había... Iba a ser rechazada. Iba a ser rechazada, y punto, no había que hacer ningún comentario. Pero el presidente ya está cansado también de algunas cosas que han pasado con el colega Botello, que pienso que también son innecesarios. O sea, que hubo una provocación de alguna forma. Yo pienso que hubo quizá un exceso de ambas partes. Lo importante es que eso se quede ahí y que no vuelva a suceder. Es lo más importante. Lo lamentable, Hamlet, y tú lo mencionas, es que eso empaña la imagen de todos los diputados. Somos un cuerpo. O sea, ya dicen ahora no, porque todos los diputados son iguales. Sí, eso es un tema. Cada diputado tiene su formación, cada diputado tiene su librito. Así mismo es. Y mira, justamente hoy te traemos por un tema que hemos estado analizando y conociendo sobre la cárcel preventiva de Higüey y la situación de que tiene 20 años de que fue fundada. Sí, sí. Y fue fundada... Pero lo más penoso es, Loreny, amables televidentes, Cristian y todo lo demás, es que hace justamente 16 años, el 8 de marzo del 2006, pasó un cimiento que todo el país... Sí, sí, sí. Recuerdo que era un lunes. O sea, ese lunes se levantó el pueblo viendo como 130 personas que aunque habían delinquido, habían cometido actos de dolor, perdieron la vida de forma calcinada. Sí. Sí, ahí los amables televidentes nos pueden ver las imágenes. Sí, le estamos viendo las imágenes. Eso fue que tú lo visitaste. ¿Hace cuándo fue eso? Yo voy todos los meses. Ahí es que duermen ellos y viven. Ahí viven ellos y duermen ellos, ahí se bañan, ahí comen, ahí dicen todo. O sea, miren el espacio, construyó hace 20 años para 50 internos. Y tiene 453. Solamente el municipio, o sea, solamente en esa parte. No, pero, pero, de 50 a 453. Al día de hoy, porque eso aumenta, porque todos los días hay redadas, todos los días hay situaciones de personas que lamentablemente incumplen, violan la ley, no solamente el toque de queda, porque para el toque de queda hay otro recinto que es abierto, obviamente. Pero fíjense el espacio tan pequeño. Ahí estábamos con el encargado de la cárcel que se ha convertido en un especedero. Ese aplauso no era para mí, ese aplauso era para él, el encargado del de la cárcel preventiva. ¿Por qué? Porque él pide comida, él lo asiste. O sea, en ese espacio pequeño, que es lo único que tienen esos internos, o sea, si usted se fija, ahí hay un hacinamiento impresionante, hay un calor que eso no tiene comparación. Terrible. ¿Está para verlo? Sí, todavía están, porque fíjense qué pasa en Higüey, y en Higüey pasa algo que no pasa en toda la provincia, y es que el preso preventivo no es un preso de la Policía Nacional, el preso preventivo es un preso de las fiscalías del país. O sea, que le corresponde al Ministerio Público. Entonces esa cárcel debería estar bajo el control del Ministerio Público, asistida por la policía, porque el policía no puede apresar y también custodiar al interno, como le llaman ahora, el interno, ¿no? Yo pienso que es un tema de derechos humanos. O sea, aunque ahí hay personas, evidentemente, que han hecho muchos actos de dolo, como ya mencionamos, pero son seres humanos, tienen un derecho. ¿Qué dice el Ministerio Público? Pero peor aún, escúchame te interrumpa, hay internos o presos, como se le llamaba antes, que le ditaron tres meses de coerción. ¿Ustedes saben qué tiempo tienen ahí? Un año. Hay un ciudadano que se acercó a mí, que tiene un año detenido por una simple riña. Y hay otro que tuvo una situación con su esposa, su esposa la querella la desestimó, y el muchacho tiene ahí nueve meses, señor Pérez, y fueron creo que 30 días de medio de coerción. ¿No tienen abogado? Tienen abogado, pero el sistema, hay un cúmulo tan grande de expedientes. Entonces lo que estamos haciendo es un llamado a la señora Procuradora General de la República, doña Mira Germán, que sabemos que está haciendo un buen trabajo, pero también al Presidente de la República, para que vaya en auxilio. En el 2015 sometimos un proyecto de resolución para que se construyera una cárcel preventiva en el municipio de Higüey. Eso lamentablemente no ha sido tomado en cuenta, aunque las resoluciones en la Cámara y en el Senado no son vinculantes, pero este es un caso de emergencia. Este es un caso que el Presidente de la República asumo que ya le debe haber llegado la información. Todo lo que se hace hace es un informe de esa cárcel preventiva, que debe ser una de las más pobladas del país, para que busquemos una situación. Ya hay un terreno que donó el Ministerio de Agricultura, que está justamente al lado de la cárcel modelo de Anamulla, hay unos 15.000 metros que se han donado para sus fines, y que esa cárcel preventiva, esa cárcel de la muerte, porque han fallecido muchísimos internos, hay de hecho un caso de un amigo motoconcho que falleció hace unos meses, donde llegó ahí normal, por un tema de una riña con su esposa. La persona se puso mal, lo golpearon, llegó al hospital y lamentablemente no se pudo hacer nada con esa persona. Esa es una familia que perdió un miembro de su familia, por una situación que hay. Pero te preguntaba Hamlet, porque en la candidat tuya, en tu condición de legislador, de diputado, tienes una voz que representa a esos internos, o privados de libertad, o presos, como se les quiera mencionar, y tú tienes tal vez más facilidad de acercarte al Ministerio Público, a la Procuradora Miriam Germán Brito, y decirle, mire, esta cárcel fue construida hace 20 años para 50 personas y tiene 453. Al día de hoy. Al día de hoy. Pero tú tienes la Colón, que tiene 453, tienes la Malena con 58, tienes la otra banda con 5 en este momento, Santana Mujeres con 30. Un espacio pequeñito. Pequeños espacios para todo eso. Entonces, me imagino que esto de alguna forma tendrá adquiescencia dentro del Ministerio Público. ¿O es lo que creo que tú entiendes? Le hemos enviado una carta a la señora Procuradora. En el día de hoy se le estará confirmando la recesión de esa carta. También le hemos hecho varias comunicaciones a varias instituciones del Estado, que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, el Ministerio de Oro Público, sabemos que su ministro es una persona que tiene unas buenas intenciones. Si el presupuesto lo permite, yo pienso que para el próximo año se debe incluir en el presupuesto de la Nación una partida para esa cárcel permitida. De lo contrario, se va a armar un caos en ese lugar, porque ya la población está prácticamente incómoda por lo que está pasando en esa cárcel. Y no quisiéramos que volviese a pasar lo que pasó justamente un 8 de marzo del 2006, donde 130 internos pelearon la vida. Diputado, usted ha tenido una gran iniciativa, pero solo es un poco difícil. Usted ha contactado al senador o los demás diputados, la propia alcaldía, para que juntos empujen en una sola dirección y puedan obtener la sensibilidad del presidente y que, como usted establece, para el próximo año, si no tenga el presupuesto, para que se inicie la construcción de esa cárcel, porque ya es de humanidad. Eso es sumamente grave lo que está ocurriendo ahí. Es un caso que eso depende. Ese hacinamiento que hay ahí. Para usted poder palpar lo que hay, hay que ir a verlo. Yo le invito a ustedes a que ustedes hagan un levantamiento en esa cárcel preventiva. Ya hemos hecho contacto con el senador. Yo fui a esa cárcel para el año 2006. Nos comenzamos en Noticias CNN que se quemó la cárcel. 135 muertos. Nosotros le pasábamos por encima a los cadáveres quemados. ¿No era que le pusieron fósforo a las... Esa no fue para que pudiera... Hay muchas versiones sobre eso. Hay muchas. Salmo una riña porque en un espacio tan pequeño, o sea, tantas personas cohabitando, es imposible. Hay muchas versiones. Pero lo que dice Gilles, ciertamente Gilles hemos hecho contacto ya con varios. Inclusive en los próximos días se hará un descenso en el municipio de Higüey, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados. Hemos hecho contacto con el presidente de esa comisión. Y el senador, inclusive, ha estado también haciendo gestión. Todos los diputados de la provincia no han unificado. Correcto, correcto. Hay un grupo de ciudadanos a través de varios pastores, de una amiga que se llama Andrea Guerrero, que fue quien perdió a su hermano, que hemos hecho trabajo para poder lograr que se haga una cárcel preventiva donde esos internos o esos privados de libertad puedan tener condiciones humanas. Ahí lamentablemente no hay condiciones ni siquiera para nadie, porque un espacio, repito, construido para 50 personas, hay casi 500 seres humanos. O sea, un hacinamiento impresionante. No hay una forma de buscar alguna solución transitoria, porque estamos hablando de hacer lo posible para que en el presupuesto de 2022 se incluya la obra. Es decir... Y luego comenzar la obra. Exacto. Luego comenzar la obra, ver en qué época del año comenzaría. O sea, son muchos factores que inciden. En el mejor de los casos estaríamos hablando que en el 2023 o a finales de 2022 de cuando esos muchachos estarían recibiendo una estructura con condiciones, por lo menos donde se respete la dignidad humana, que es un derecho consagrado en la propia Constitución de la República. ¿Hay algún espacio habitado allá que con poca inversión se pueda resolver? Estamos en este momento haciendo una gestión gracias a la magistrada Mercedes, que es la procuradora titular del municipio. Y ciertamente para que ella nos pueda ayudar con eso. Hay un sinnúmero de internos que se pueden quizás ver sus casos, porque tienen, como dije anterior, tres meses de medida de coerción y ya lleva un año. Hay otros que tienen, por ejemplo, fianzas de 3.000 pesos, 5.000 pesos, que no lo han podido pagar. Pienso que se podría hacer alguna especie de amnistía. Y buscar la forma de por lo menos sacar, aunque sea la mitad de esos internos, otros se podrán llevar para Anamuya. Lo que pasa es que Anamuya ya está también sobrepoblado. Una cárcel que se construyó para 1.000 internos y hay casi 1.200 internos hoy en día en Anamuya. Entonces, recuerden que es un preso preventivo. O sea, el preso preventivo no puede estar en una cárcel normal. O sea, debe ser una cárcel preventiva. Y ese preso debe ser custodiado por el Ministerio Público, que es el que encabeza la investigación. ¿Qué tanto tú entiendes que tú puedes avanzar con eso? Sobre todo porque este es un país que está lleno de temas. O sea, si tú lo ves desde esa perspectiva, realmente es necesario. Pero hay gente que tú sabes que, al igual que con los animales, dicen que hay otros temas que son más importantes. Yo personalmente no voy a descansar. Hasta que no se acabe el preso preventivo de Anamuya, yo no voy a descansar. Lo sometí en el 2015. El proyecto de resolución se aprobó en el 2016 de forma unánime en el hemiciclo. Lamentablemente, en ese entonces hicimos gestiones con el exdirector de OISOE. Hablamos con el presidente varias ocasiones de ese entonces. Y no se puede hacer nada, pero vamos a seguir insistiendo. Sabemos que el presidente de la República, Luis Abinader, es un hombre consciente, un hombre que le duele lo que le pasa a los y a las dominicanas. Y sabemos que este caso va a llegar lejos y, evidentemente, la unión va a ser la fuerza porque la población entera está indignada con esta situación que se da en el municipio de Higüey, que es un municipio que aporta demasiado al fisco. Estamos hablando del 17% que se aporta ese rubro del turismo al PIB. Yo estoy seguro que la Altagracia debe aportar por lo menos un 6, un 7%. Hanle, cambiando un poco de tema, tú habitas en el Congreso con diputados día a día y ves más o menos cómo está su sentir en diversos temas, sobre todo en el panorama político. ¿Qué ves, Hanle Melo? La Fuerza del Pueblo hace pocos días todavía estuvo juramentando diputados que pasaban a su bancada, ya creo que alcanza 15, por ahí anda el número. ¿Hay otros más que pudieran dar el brinco? Ese número va a ir creciendo y no es un brinco, es una decisión que toma un legislador. Los legisladores son personas que tienen un espacio en la sociedad. El legislador ha sido electo por un voto popular. O sea, el legislador, a diferencia de un ministro, no es puesto por un plumazo, por un decreto, como le llaman. Yo pienso que los legisladores de una forma u otra tenemos cierta incidencia en la población. El caso mío, por ejemplo, fui electo en el 2010 y he sido reelecto en dos oportunidades. O sea, una provincia con la alta gracia, compleja, por demás, donde aún polulan tres fuerzas políticas, es difícil tú lograr un escaño. Pero pienso que lo más importante es que los legisladores que se sientan, quizás no se sientan tan bien en otros partidos, puedan llegar a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido que nació organizado, nació donde prima es la democracia y no la dedocracia. Todo el que quiera aspirar, pueda aspirar. De hecho, invitamos a los compañeros de la Fuerza para que los próximos días se va a abrir ya lo que son el Congreso electivo para aspirar a ser presidente de un comité intermedio, presidente municipal, presidente provincial, miembro de la Comisión Central, etc. O sea, puede aspirar inclusive a la Comisión Política. Porque lo importante es que debe ser siempre apegado a los principios éticos. Ya finalizamos el primer Congreso, profesor Juan Bosch, que fue todo un éxito. Tomaron la fílmica de la clausura de ese evento, un evento muy bueno. Pienso que el discurso del presidente fue muy atinado en cuanto a hacer crítica al presidente, pero crítica constructiva, que es lo que debe hacer un partido de oposición. Esto ya luce un poco débil en ocasiones, dice la gente, con las posiciones contra el gobierno. Bueno, vaya esa tesitura del tema, de la crítica constructiva. Mire, es que para usted decir que una cosa está mal, no hay que ofender a nadie. Para yo decir, por ejemplo, que Lorena hizo algo mal, yo no tengo que ofender a Lorena. Lorena, yo la respeto muchísimo, la quiero, como ella sabe que la quiero muchísimo, pero no tengo por qué ofenderla. Ay, qué lindo. Entonces, si usted tiene que decirle al presidente una cosa, entonces la voy a decir con altura, con respeto. Es el primer mandatario de la República. Aquí, lamentablemente, la gente no respeta a nadie. Aquí le dicen lo que sea quien sea. Eso no puede ser. O sea, para usted decir algo, denunciar algo, no tiene que respetar a nadie. Mire, aquí estamos haciendo una denuncia de la cárcel preventiva. Aquí yo le he echado la culpa. Aquí yo le falta respeto a nadie. Ahora, mi pueblo tiene que saber que yo soy representante de mi provincia y seguiré siempre defendiendo los mejores intereses de los y las altagracianas. Hamlet, el presidente de la República, ante la presión que tiene con relación a la reforma policial, ha creado una comisión de notables del país y queremos escuchar su opinión sobre ese punto. ¿Usted está de acuerdo con esa comisión? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí me gustaría es que esa comisión tenga plazos fijos, como se hace en el Congreso. Vamos a establecer plazos fijos, porque aquí estamos ya hartos de comisiones. El país, ¿qué más comisión tiene? ¿Usted sabe que Balaguer en ese respecto? Balaguer cuando quería que un tema se disolviera. Ah, no, una comisión. Pero esa comisión nunca rendía un informe. O sea, nunca, los frutos nunca se veían. Entonces, yo me sé que esta comisión, a quien respeto a todos los miembros, incluyendo su presidente, el gran amigo Castaño Gumán, que tiene conocimiento de causa en ese tema, porque siendo miembro de la Comisión de Interior de Policía, compartimos con él varios escenarios sobre el tema carcelario, sobre el tema de la policía, y otros temas que tienen que ver con el orden público. Y pienso que es una persona con muchísima capacidad, es un catedrático que tiene muchísimas condiciones, y todos los demás miembros. Ahora bien, mañana, viernes, tengo entendido que es la primera comisión, la reunión de esa comisión, que hagan lo que tengan que hacer. Y como dijo el presidente, no importa quién caiga, no importa qué intereses toque, la población está esperando que esa comisión honorífica, que es bueno destacar una comisión honorífica, porque todo el que está ahí son empresarios, personas de muchísimo prestigio, que no están ahí buscando ni un salario, ni buscando pre-venda. Pero hay unos especialistas, ahí no hay un ex jefe de la policía. Dice Paliza que sí. Para ponerlo ahí. Es que tienen asesores. No hace falta tener dentro de la comisión expertos. Es asesores. Tienen varios asesores. Dicen que nacionales e internacionales. Ayer lo dijo José Ignacio Paliza aquí. Escuché tres personas que mi amigo y ex colega, José Ignacio Paliza, aunque no me coge el teléfono, pero seguimos siendo amigos. Ah, pues todavía no coge el teléfono. Usted sabe que los funcionarios, después que llegan los cargos, yo le diría que si no se lo toman a los compañeros del mismo partido, quizá a la de la oposición. Una oposición útil, como dice Massimo. Lo más importante es que esa comisión tiene una gran responsabilidad y estamos depositando como Congreso, estamos depositando como ciudadanos toda nuestra confianza en esa comisión. Sabemos que va a ser fructífera, sabemos que las recomendaciones el presidente las va a tomar en cuenta. O sea, no es que ahora la comisión haga una recomendación y el presidente entonces no la va a tomar en cuenta. Sé que el presidente tiene un compromiso y a eso se ha comprometido. Mira, Hamlet, tú sabes que estamos en la semana posterior a la semana mayor, Semana Santa, y este fin de semana, en la Semana Santa, la Iglesia Católica fijó unas posturas muy fuertes. Dentro de la provincia de Altagracia, en la cívica de Higüey, el monseñor Jesús Castro Marte, al que desde aquí le mando un saludo muy afectuoso, porque fue el decano, el rector de mi alma mater, la Universidad Católica, fue el rector ahí. Le tengo muchísimo cariño, tengo mucho que no lo veo y ojalá que me reciba por ahí por Higüey para dar un recorrido. Lo vi a usted, mi querido, haciendo sus honores dentro de la iglesia, lo vi, pero quiero saber, a todos los domingos que va, mira, que es un niño de su iglesia. Entonces, lo que quiero saber es, monseñor allá dijo de que los contenidos de la televisión son basura, pero al mismo tiempo, sé que no lo generalizó, se puso el contexto en un prensa así, algunos, pero también el padre Arsenio Ferreira, si no me equivoco, en el sermón de las siete palabras, la séptima palabra, habló de un grupo de chantajistas y extorsionadores a través de las redes sociales que utilizan este mecanismo para meter presión a funcionarios, a empresarios, para conseguir lo que quieren. ¿Qué usted opina de eso? Mira, primero, enviar un saludo a nuestro querido monseñor, que para nosotros como higüeyano es un privilegio tenerlo allá. Y lo que él hablaba que estaba presente en esa homilía, es que él decía que el domingo de resolución Jesucristo resucitó, pero que para poder resucitar, para poder hacer cosas importantes a la vida, hay que cambiar otras. Y él mencionaba, no solamente lo de la prensa, él mencionaba también el caso de la Policía Nacional, cómo de forma vil, o sea, detienen un vehículo y sin media palabra, 17 disparos a un carro, o sea, yo nunca lo he visto en ninguna parte del mundo. Porque bueno, usted dice, bajaron los cristales y alguien tenía un arma, o sea, ¿vieron algo descompuesto en el carro? O sea, no, es detenerlo y plomo limpio. O sea, él hablaba también de la policía, él hablaba también de la familia, él hablaba de un sinnúmero de temas que afectan a la población. Pienso que es una forma de la Iglesia Católica expresarse un sentir que tiene la población y sin lugar a dudas que hay que ver cómo cambiamos un poco lo que es el tema de la red social. Las red social son importantísimas, pero si como sociedad no le ponemos un control si como sociedad no vemos las cosas positivas y las cosas negativas hay que tener ojo con eso. Pero es interesante lo que tú dices, Hamlet, porque el control debería venir desde el Congreso. Hay un tema de una ley de difamación, de injuria, que ya no es tanto ni siquiera injuria, es más difamación y eso lo que tiene es un delito civil, eso no se lleva a lo penal. El Código Penal sin embargo tipifica algunas de esas modalidades pero pienso que es un tema de valores, es un tema de que nosotros los padres tenemos un compromiso con la sociedad, los padres tenemos un compromiso que tenemos que inculcarle a nuestros hijos valores, la red social es importante pero hay que tener mucho cuidado con eso porque eso se presta para todo. Pero los que ya están, que están tal vez dañando la reputación de los medios de comunicación haciendo cosas que no son correctas, el Congreso, los legisladores, ¿tienen la vista puesta en qué? Sobre todo en ese Código Penal que contemplan una situación como esta. Hay varias tipificaciones pero aquí lo que falta es régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. En todos los días de la palabra. Fíjate por ejemplo el conductor dominicano que hace cuando está en República Dominicana conduce como le da la gana pero el mismo conductor que aquí tiene una licencia que se le entregaron o por la derecha o por la izquierda como sea que la ha conseguido se va a Estados Unidos y usted ve que parece una vela derechito. Saliendo del avión se porta mejor. Derechito porque hay un régimen de consecuencias eso es el que hace para la República Dominicana. Hablé. Que el que cometa una falta sepa de que tiene una pena pecuniaria o cárcel. Hanley para volver al poder cualquier partido necesita unificarse. Nadie llega solo al poder. ¡Ay! Luis no llegó solo alguien lo impulsó. El PLD salió del poder Fuerza del Pueblo quiere llegar al poder. ¿Usted estaría de acuerdo con que se unifiquen los dos PLD Fuerza del Pueblo para sacar a Luis del poder en el 2024? Mire, yo mi dote de Walter Mercado no son tan buenos para yo predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero sí pienso que la población está observando bastante lo que ha sido el comportamiento de los amigos del PRM. Pienso que el presidente de la República quien respeto y el día pasado tuvo con él una conversación muy amena. Pienso que una persona que tiene valores fueron inculcados en su hogar una familia muy prestigiosa de la República Dominicana. Sin embargo, pienso que su entorno le está haciendo mucho daño. Hay funcionarios que están haciendo mucho daño, funcionarios que tienen el cargo más arriba de la cabeza. Eso es problemático. Y la población evidentemente que está observando eso. Yo en mi provincia de la Gracia trato de no asistir a ningún tipo de evento gubernamental porque hay una cúpula que piensa que ellos son los dueños de la provincia. Yo espero que ese cargo le dure mucho para que puedan satisfacer esa sed de poder. Sin embargo, sin embargo, yo pienso que con lo que dice Gilles, hay que unificar criterios, hay que ver cómo en los próximos años la población ve qué va a pasar con los problemas que tiene el país. El país tiene muchos problemas en este momento. Hay que darle seguimiento a esos problemas y los compromisos de campaña el presidente tendrá que cumplir de una forma u otra y todo va a depender. ¿Qué pasa? Digamos ya en el 2023, por ahí 22, yo te puedo decir más o menos qué va a pasar. Pero van a capitalizar eso a la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo tiene la ventaja de que es un partido de oposición organizado que está trabajando de forma, digamos, programática, con un plan de trabajo, con una gerencia que evidentemente lo dirige nuestro líder y amigo, el expresidente Leonel Fernández, un hombre de Estado que tiene experiencia tres veces presidente, pienso que sería un privilegio para que el país reciba otra vez más en el Palacio Presidencial a Leonel Fernández como presidente. ¿Usted coincide con el planteamiento que hizo Sergio Carlos en estos días de que es lo mismo del PLD en los últimos años lo que ha estado ocurriendo? Mire, yo pienso que Sergio Carlos es un gran periodista, pero a veces hay críticas que él hace que pienso que se le van de las manos. Es el sentir del pueblo, las redes sociales, evidentemente, volvemos otra vez a lo que decía mi amiga Loreny, es un tema de sociedad, es un tema de lo que hoy en día está de moda, hay cosas que están de moda que no necesariamente es lo que la población entiende que sea lo mejor, pero pienso que Sergio Carlos ha hecho críticas, lo hizo a Leonel, se lo hizo a Danilo y ahora se lo está haciendo Luis Binadel, lamentablemente es así, son críticas que se hacen bien o para mal, pero la población está observando toda la acción de los políticos, no solamente los presidentes, los senadores, los diputados, los alcaldes, la población está muy empoderada de lo que pasa en las demarcaciones. Bueno, De verdad que sí. Gracias a ustedes. Siempre interesante, ojalá Hamlet de corazón que puedas tener éxito con el tema de las cárceles, de la cárcel preventiva de Higüey, porque lo que estamos viendo ahí que está pasando para 50 personas fue creado hace 20 años, mírenlo ahí, para 50 personas y tiene 453. Le pido a usted como medio, le pido a mi querido amigo Caminero y a todos de esta planta televisora que nos puedan hacer, ayudar para hacer eco esta información. Esto es algo que no es humano, ahí se vieron todas las condiciones de derecho humano de todo el que está ahí. Así será. Porque ahí están personas que han delinquido. Pero vamos a llevar este programa ya, vamos a hacer un maratón en Higüey que todos los sectores colaboren para una iniciativa que el gobierno se motive. Lo hacemos, Andy. Cuando ustedes quieran. Bueno, pues ya. Yo soy un empleado del grupo telemicro sin salario. Claro, claro.